Música ¿No te pasaron cadenas? No. Hay que tener un recuerdo. Ven, saluda a la gente con los que nos están mirando al mío. Es que no puedo hacer así. ¿Habéis de incógnito? Sí, porque me mandaron al juzgado y a la corte. Pero el jefe me dijo, ¿cuál qué está haciendo? Pero usted es una persona conocida acá en Chillán. Igual lo van a reconocer. Igual me van a reconocer. Entonces, un saludo aquí a la gente que nos está mirando. Bueno, yo le puedo dar un saludo a todos mis amigos, gente conocida. ¿A los que me conocen? Sí, a los que están por conocerme. En próximas elecciones me voy a dar candidato. Ah, sí, no es falla. Entonces, ¿qué más quiere que le diga? Ah, el nombre, estado civil. Bueno, yo soy casado con un presidente mejor. ¿En serio? Yo soy casado con una excelente mujer. ¿Cuántos años matrimonio? 32 años. 33 ahora. Por lo tanto... ¿Ya pasó la boda de plata? Sí, sí. ¿La celebró? Sí, entonces ahí estamos. Y feliz, ¿qué quiere que le diga? Le mando un saludo a los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la va a ver por Visión Imagen en YouTube. Ahí va a aparecer. La va a ver. Sí, sí, yo la tengo. Ah, no sé. Tiene que entrar a Lucía. Ah, sí. Podría meterme a Lucía, etcétera, etcétera. Bueno, pues acá en Chile se entran a internet y están mezclando el trabajo con la diversión de las redes sociales. Son cosas que yo no sé, pero una... ¿Y todavía vende loto? No, señor. Yo trabajo en notaría, sí. Ah, ahora trabaja, entonces. Ahora trabajo. Ahora trabajo en la notaría. Ah, ya. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En la notaría Bustos. Ah, ya. Cuando Bustos ahí, Arauco 620, ahí los atendemos. Ah, ya. Entonces, para atender estamos al público. Ah, ya, muy bien. Los publicitos, entonces. Y a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Listo, Juanito. Muchas gracias. Vamos a un par. Un gusto, bueno, bonito la corbata. Ah, ya. Ay, puta, ¿por qué le dijiste que me arreglaba la corbata? No, está bien. ¿No la tenía en chueca? Ya, saludos. Ya, saludos. Cuídese. Ahora voy a la porción. Usted es más conocido que Parrita, pues acá. El Corredor. ¿Usted conoce a Anticórrego? Sí. Ya, pues usted corre con Terno. Usted gana plata, sí, pues. Chao. Ja, 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 ja.